Y me parece que esa falta de Navarro era tarjeta amarilla, va con las dos piernas adelante, termina zafando porque levanta la pata Camargo, si no podría haber sido una falta bastante dura, igualmente termina no cobrando nada el árbitro de armas, que no ha tenido un mal partido igualmente, a pesar de que esto me parece que es un error del árbitro principal, buena jugada de Danubio por la zona central de contraataque, lo agarra mal parado en medio de la cancha de defensor y en tres toques con Fernández, a Evans el último, casi llega, dale con esta. Ahí viene el centro, está Agustín Santana, gol, 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 el defensor Sporting, Agustín Santana se metió en zona de defensa, apareció, metió el cabezazo por arriba del Coco Conde que quedó a mitad de la salida, abre la cuenta el equipo, Violeta aquí en su casa, aquí en el Francini, el pase largo de Camargo, entre los centrales apareció Agustín Santana, defensor Sporting 1, Danubio 0, pega primero el Violeta en el clásico, lo gana defensor 1 a 0 a los 37 minutos de este primer tiempo, Agustín Santana arriba del equipo Violeta. Fútbol, la zona ex sombra llegando a todo el país y el mundo. Y era una falsa que era atrás del medio de la cancha, era una falsa que parecía que terminaba en nada, como todo el resto de las jugadas que venían sucediendo en el partido, que parecía que se diluía dentro de la noche del Francini, un pelotazo en largo al área, se desconcentra la defensa, aparece de sorpresa, el número 17 Santana mete un cabezazo bombeado ganándole la espalda, Abluca Ferreira y termina conectándola por arriba del Conde para meter el 1 a 0, un golazo de defensor, un golazo de Santana, pega primero defensor en el Francini. Un pelotazo bárbaro de Camargo apareció como un fantasma Santana dentro del área, cabezó por encima del Coco Conde, pero qué quedó de la defensa de Danubio que se durmió en la ciesta terrible para que entrara el lateral Violeta, solito en el punto penal la cabeceó con suavidad por encima del Coco, golazo defensor que ahora gana 1 a 0. Sigue 1 a 0 ganando, defensor aquí en el Francini, en medio largo, Abluca Ferreira va a buscar esa pelota, Guillermo Maire vuelve con golpe de cabeza a Facundo Mayo, atrapa en el medio, Fernando Lizari la cambian hacia el sector zurdo, se la termina recuperando Danubio por intermedio del ojito Nicolás Rodríguez, el balance defensivo de Balboa para recuperar esa pelota, la va a buscar Camargo, controla cerca de la línea lateral, avanza el número 33 a toda velocidad a Camargo, picó solo Balboa, no lo vieron, jugó para Lizari, ahora más atrás para Lucas Paul de los Santos, cambia hacia el sector derecho, buena sucesión de pase, sube Santana, la filtró Bárbaro Santana para Lizari, ahí viene Lizari con el centro, Ferrari, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting, Andrés Ferrari en una jugada bárbara, la tocaron por todos lados, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, la empezó Camargo, sucesión de pases, corrió Bárbaro Lizari que tiró el centro atrás, ingresó Andrés Ferrari y creo que con el pecho la termina empujando para gritar el segundo, para llenarse la boca de gol y para duplicar la ventaja, lo gana Defensor Sporting Club aquí en el Francini, Defensor 2, ¡Banubio 0! Foto a la Zorix Sombra llegando a todo el país y el mundo. Y el penal te puede llegar a deprimir y el penal errado te puede llegar a bajonear, no fue así para Defensor, que recupera una pelota en el medio de la cancha a través de Balboa, luego de que un ataque del Ojito Rodríguez tratara de generar peligro por la banda derecha, la recupera y arranca la jugada por izquierda, la termina por la derecha. ¡Buen pase de Los Santos al vacío! ¡Buen pase de Los Santos a la espalda! De Los Agueros para Lizari que se va corriendo que pica hasta el borde de la cancha, manda al centro, al medio y aparece el pibe, había ingresado con toda la manija, la mete de pecho, en el primer palo gana 2 a 0 Defensor y el penal ya no se acuerda a nadie. Se recuperó rapidísimo Defensor del golpe, anímico del penal errado, notable Lizari con un pase atrás y el pibe Ferrari que había entrado notable en el partido, se puso nervioso, definió como Tulio en la Copa América del 95 con el pechito, la puso junto al palo, golazo de Defensor, ahora gana 2 a 0 aquí en el francisco. El equipo de Danubio la va tomando, Rivaí Rodríguez jugó para Martín Riga, nuevamente para Rivaí, ahora para Jerónimo Portagalá y avanza por el sector izquierdo, jugó para Leandro Sosa, ahí está con la pelota el número 6, vuelve hacia atrás ahora para el jugador Riga, lo va a presionar el Rocky Balboa, jugó para Franco González, casi se la roba Lizari, viene para el ojito Rodríguez, envían largo, devuelve muy bien Lucas Paul de los Santos, surge del fondo para devolver con golpe de cabeza Martín Riga, va de los Santos a pelear arriba, logra peinar muy bien el Nacho González, aquí sale Maturro, la revienta alto y arriba, la pelota continúa dentro del campo, la va a pelear Franco González con Balboa, gana muy bien el Rocky, jugó ahora para Ferrari, le va a buscar el número 18, aparece bien surgiendo del fondo Martín Riga, juega el sector surto para Leandro Sosa, a cancha abierta va el número 6, desborda el capitán de Danubio, juega en corta hora para Guillermo May, May nuevamente para Sosa, ahí viene el desborde del número 6, va a tirar el centro del área, ahí viene el centro de Sosa, quedó a media, le quedó a Franco González, el remate, está por Rossi, está por Rossi, cuando se metía la pelota contra el vertical derecho, una tapada bárbara del golero, continúa el peligro, viene el centro, gol, gol, gol de Danubio, el Nacho González, un centro bárbaro del ojito Rodríguez, se tiró en Paloma el Nacho González, descuenta la franja aquí en el Francini, Defensor Sporting 2, Danubio 1, de Paloma el Nacho González, descuenta el equipo de Fossati. Y no aparecía por ningún lado Danubio, no se veía por ningún lado que fuera a llegar el descuento, un defensor que se veía cómodo, se veía tranquilo, se veía muy bien en el campo de juego, pero aparecen dos centros de la muerte, primero, un centro que cae en Franco González, casi se convierte en gol después, aparece por la derecha el ojito Rodríguez, que manda un centro espectacular, para el otro González, para Ignacio, para la experiente, para el número 10, para el Nacho, que termina conectando de Palomita, picando contra el suelo, imposible, para Rossi, 2 a 1, descuenta Danubio, se viene en unos 15 minutos, precioso Bernardo. Sensacional el centro que mete el ojito Rodríguez al área, una masita, le puso Nacho González en la cabeza, que es un 10, que sabe cabezar muy bien, que tiene un montón de goles de cabeza convertidos en su carrera, cabezó como un número 9, se puso lindo el partido, se pone ahí Danubio, que se va a ir arriba, y promesa de buenos minutos para el final.